A A tu veras B C Chao, adios, adios, adios D Daniela Bona, que es estilista, es T100 y pues ella me lo hace No, me lo hace no, me lo hago yo No, pero me lo deja Estilista del skinker, efectivamente E Es un placer conocerte Quizás tú me traigas pena Pero no puedo perderte Es el número uno Entre broma y broma Mi tía la Ramón F Fuera Vete de mi casa G H Te has levantado porque has visto un ente Sí Dentro de la habitación Se ha abierto la puerta y me he muerto y no he abierto a dormir No es la única cosa No es la única cosa Es la única cosa J J K Kill Bill Begging La cigarra L Las moscas del copón M Mi abuela sin dientes comía maras N No va al freno, ¿qué pasa? Que sigue va, está alguien a la curva O Ollichon P Perdona Pégame 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 Q Barbaridad ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa zorras? R Reina Roja en la Academia de Operación Triunfo Y por supuesto la recomendaría porque me pareció una trama increíble S S Una puta mierda Sí A ver, yo sí, la verdad que sí T ¿Esto es el deporte? Ahora no Hace 10 años sí Pero Mónica, por favor Uf, la montañarosa soy yo, soy yo, bueno es mi cabeza V Venga, a ver si me muero W Lol, ah, lol, vale Lol, what the fuck, lol, 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 lol A Y Tiene un sanguito hasta las naranjas para el fuera de venas O sea, yo no puedo más Está bien Y a la puta cama todo el mundo a dormir A dormir Vale, ya Necesito dormir Que necesito dormir Z Y 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